Por mucho que no Intente dejar de olvidarte No lo sé hacer Cada botella que devoro Intento borrarte De este infierno tan cruel ¿Sabes que permito que te acuestes con otros hombres? Si es lo que quieres hacer Y mi alma deprimida Llora 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 Te conocí del mismo modo Que esos miserables humanos Y te pagué muy bien Me hiciste sentir importante a cada instante Hasta que me arruine Quien lo iba a pensar Y ahora deseo Un final muy feo Un final muy feo Que un bumerán Me arranque el cuello Que mueras entre ratas Que te devoren los ojos y las garrapatas Y que tu último eco Sean mis palabras Y mi alma deprimida Llora 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 Y mi alma Y mi alma deprimida Llora 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 Gracias.